¡Pollo! Ni siquiera terminamos oficialmente y ya haces las suyas. ¡Te odio! ¿Todo qué es en el entrenamiento de fútbol? Hay buen nivel aquí. Le, le, aquí donde me ves. Soy bueno en todo. En fútbol, en baile y en... ¡Oye, tú eres pura lámpara! ¿Qué tiro, chico? No. Te apuesto que yo conquiste una pelada antes que tú le hables a una. ¡Oye, no se peleen! Esto es un buen colegio. Aquí lo único raro son las chicas. Son extrañas. No creo que me paren en bola. Tú tranquilo. Yo soy el experto. Solo hay que tener buena pinta y estar bien arreglada. ¿Será? Yo me baño todos los días. ¡Oh, mi perro! No es eso. Simplemente que a las chicas hay que saber cómo llegarle. Hay que hacerla sonreír. ¡Oye, ese es mi chocolate! ¡Es el último que me queda! Y ya me contaron que te complejas de ti. Hola, Laila. ¿Sabes? Me parece que deberías dejar un poco de lado los libros y los cuadernos. No tienes que ser tan intenso con el estudio. ¿Sabes? Tengo que estudiar. En serio, lo siento. Parece que no entendiste ese mensaje. Ronald, yo... Entendí perfectamente. Pero ¿sabes algo? Me gustas. Me gustas mucho. Y yo sé que te gusto. Pero yo... Tú, por ahora, tienes que estudiar. Pero te digo algo. Tardo o temprano, yo te voy a ir. ¡Maestro! Alumnos, quiero dar por iniciado este nuevo año lectivo 2015. Y déjenme decirles que este año no me van a ver la cara de tonto. Porque vengo más rápido, más inteligente, más sagaz. Soy bombadilla, recargada. ¡Sos, no! Me interrumpa, señorita Ronquillo. ¿Acaso no se da cuenta que estoy en medio de mi discurso inaugural? Siempre dicen lo mismo, pero súper rápido. Lo que pasa es que quiero anunciar oficialmente que he terminado con el pollo. Así que como estás en las nuevas amigas, yo también quiero amigos. Así que receto carteta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Orden! 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 Amor, ¿a dónde vas, amor? Amor, no te desesperes que ya vamos a llegar, tranquila. Mi amor, dicen que bombadilla es bravo, nos va a retar. Ay, amor, es el primer día. Desde mañana seremos alumnos perfectos. ¡Sorpresa! Pero es en sopa, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Amor, no pienses mal, pero tenemos que tener nuestro espacio para estar juntos. ¿Quién te dijo de este lugar? Uno de los muchachos siempre venía aquí con sus chicas. Y dice que este lugar es seguro. Nunca lo descubrieron. Así que tranquila. O sea que yo soy una más de todas. No empieces, amor. No empieces. Tú sabes que yo te quiero a ti, yo soy solamente tuyo y tú eres la única, amor. Permiso, profesor. Permiso, profesor. Permiso, profesor. Permiso, profesor. Pasen, alumnos, pasen. Bueno, ahora que se ha restablecido la paz debido a la impertinencia de la señorita Ronquillo, puedo continuar con mis planes para el pensum académico este año. Mi misión este año será que nadie se enamore. Es muy tarde. Huelo feromonas en el ambiente. ¿Qué son feromonas? Eso viene en el examen. Señorita Ronquillo, se lo explicaré. Las feromonas son sustancias químicas que favorecen la comunicación entre personas del sexo masculino y femenino. Eso significa que en el aire se respira amor. Lurita, triple música del romance. Pero ¿quién será? ¿Quiénes serán aquellos que vengan a insultar esta doble institución con sus fantasías románticas? Uno, dos, tres. ¡Uy, no! Se lo juro que a mí no me gusta a nadie. Se lo juro que a la trupa santa. Yo lo que le acabo de decirme a un lado, ¿entendés por qué no me hagas el pizarro? ¡Silencio! Cuatro. Cinco. No. ¡No! Me cansé de contar. Mejor me retiro a mis aposentos a seguir escribiendo poemas al desamor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Profe! 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 ¡Pato yo! ¡Pato yo! ¡Y me voy a dar! ¡No quiero prender, profe! ¡No se vaya! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No, profe? ¿Me quedaré? Pues me debo a mi público. Digo... ¿Qué público? A mi salud. ¡Ay, ay! Mi amor, ¿con quién me dijiste que venía ese chico? Creo que con alguna alumna, pero no es nadie. ¿Seguro es un director? No sé. Hola. ¿Quién anda ahí? Chuso, mi tía. Mi tía, mi tía. Pero si es directora Karina, ¿cómo va a ser tu tía? No, después te cuento. Ven, tenemos que esconderlo. Ven, ven, ven. ¡Está con llave! Aquí no se puede entrar bajo ningún concepto. ¿Hay alguien aquí? Me voy a amarrar con el primer hombre que pasa. Así que estamos amarrados, mi amor. ¿Qué haces tú aquí? Es insoportable. Para mí que te expulsaron del otro colegio y vienes a molestar acá. Para su información me gradué y con honores, mamita. Con más razón. No deberías estar molestando a los alumnos de este colegio. No parece. Este es un colegio serio. ¿Qué sucede aquí? Me parece que están discutiendo, ¿ah? Directora, mire, Brad me está molestando y él no es nada aquí. ¿Pueden sacarlo, por favor? Ah, veo que conoce muy bien al señor Murgentio. El nuevo profesor. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!